No, María Eugenia, pero son demasiados policías. Ay, mira, aquí adentro. ¿Qué pasó? ¿Se metieron? Mírenme estos que se dan atrás. Se pueden sacar a esos niños si pueden meter las manos. Miren cómo cierran con el gas ahí para que se les meta bastante el gas. Mira cómo dejan que se meta el gas. Yo te digo, de verdad, que es que no pueden ser tan... De verdad, mira. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué dice? ¿Qué dice algo? ¿Sabes? ¿Qué dice policía? ¿O no? ¿Es que pasa que me tengo una pala que mueve para dentro todo? Ahí se está.